...han aportado un grano de arena. Esto, como dije yo, no tiene fines de lucro al centro de la universidad. Pero hubo una persona que me dijo, yo estoy presente, ¿cuánto cuesta? Y yo me pongo. Me gustaría primero a una persona de la Universidad de América, que es don Juan de Dios, Riga, Bolivia. Gracias, Riga. Agradecer a la junta. Es una camiseta que se ponga en la camiseta de la universidad, chiquita. Y siguiendo, le damos la bienvenida a nuestra nueva directora, ya para el camiseta de la universidad y compartir con todos los alumnos. Le hace entrega la señorita vicepresidente Karen Sala a la señorita directora coordinadora. Gracias.